hola vamos con esta receta cuya base son unos crackers o colines o regañas vamos pan fino y crujiente evidentemente lo podéis utilizar para acompañar un hummus una crema de queso en esta ocasión vamos a utilizar jamón ibérico de bellota que es garantía de éxito bien como veis una vez más nos ayudamos de la chef sense de king wood y en un bol ponemos el agua y la levadura la disolvemos y añadimos la harina en estas mezclas siempre vamos con cantidades aproximadas porque el tipo de harina determinará la cantidad de agua que necesite el chorrito de aceite lo podríais añadir al inicio dado que se trata de que se incorpore bien a la mezcla bien cuando tenemos una masa compacta más o menos unos diez minutos amasando vamos a formar una bola cerrando hacia adentro y vamos a dejar reposar diez minutos pasados los diez minutos añadimos la sal y amasamos diez minutos más y pasado ese tiempo vamos a dejar fermentar un par de horas si estáis a unos 20 grados de temperatura si hace algo más de frío tardará más y la versión fácil es dejarlo en la nevera toda la noche y hacer una fermentación en frío aunque en este caso después deberéis retirar un par de horas antes de volver a trabajar la masa para que esté a temperatura ambiente bien cuando la masa haya fermentado ya os digo un par de horas a temperatura ambiente vamos a hacer las crackers y lo más importante es que enharinéis constantemente para que no se os pegue ya veis que necesitáis muy poquita masa he hecho cuatro partes de la masa inicial y de un cuarto lo vuelvo a dividir en dos y con ayuda del rodillo vamos extendiendo la masa y 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 cuando está bien fina casi transparente la vamos a poner sobre una bandeja de horno y podéis hacer el corte que os apetezca como si dejáis la masa entera yo voy a hacer varias versiones es decir varios cortes y a ver cómo salen tenemos el horno a 200 grados con calor arriba y abajo lo metemos y lo dejamos hasta que el pan esté bien dorado se ve claramente retiramos y ahora vamos con las delicias de jamón ibérico simplemente cogemos uno de los cortes de pan y le enrollamos una loncha de jamón ibérico de bellota y ya lo podemos ir a probar y ya veis receta sencillísima muy pocos ingredientes muy pocas complicaciones entretenida eso sí requiere su tiempo y luego lo que os recomiendo es que hagáis todo tipo de formas el pan no ha quedado esto debería estar completamente hinchado probablemente no lo ha dejado fermentar buena temperatura adecuada o el tiempo suficiente no lo que se busca es pues que quede tipo de esto crujientísimo que quede totalmente hueco por dentro para eso para conseguir más volumen y una capa más fina de pan que sea más crujiente pero bueno vamos a probar igualmente buenísimo como no podía ser de otra manera el pan con el jamón encima es bueno pues funciona siempre yo lo digo muy recomendable como aperitivo muy versátil esto aguanta no aguanta dos días el día siguiente ya está un poco blando si lo volvéis a meter en el horno un poquito se recupera a ver si os animáis y me contáis bueno que vaya bien hasta luego no 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 no